Fijaos lo que hago con el pie Tú tienes la moneda y la sigues sintiendo, ¿no? Sí, échate un pelín para ahí, ahí, perfecto Y ahora hay tres, tienes que hacerte bien Esto que estáis a punto de ver es un fragmento del curso de Big Pocket de Sado Para los que no sepáis qué es el Big Pocket, básicamente es el arte de robar sin que te pillen Los carceristas de toda la vida, pero de forma ética, porque todo siempre se devuelve Y a modo de entretenimiento Y Sado es uno de los mayores referentes de habla hispana Se dedica profesionalmente a ello, o sea, él todas las semanas hace shows Que la gente paga por ir a verle robar sin que te des cuenta Lo roba todo, relojes, cartera, móviles, corbatas, gafas, cinturones Es una verdadera pasada, de lo más alucinante que he visto nunca Por eso triunfó tanto en Got Talent y tiene millones de seguidores Y lo hemos convencido en Magicard Distri para hacer un curso gratuito Que luego te diré cómo puedes acceder Y este es un pequeño fragmento de este curso gratuito Así que disfrútalo y luego te digo si quieres aprender más Ahora vamos a analizar una rutina de magia con Big Pocket Para que veáis que esto nos va a facilitar mucho la faena a la hora de robar un reloj Bien, este tiene bastantes sutilezas Y para todos los que estáis empezando os puede venir muy bien Esto es muy simple, directamente con un empalme clásico Hago un falso depósito y hago que viaje Aquí estamos generando ya el primer impacto en el espectador, ¿vale? Sí Pero que lo hagas tú Esa sorpresa nos sirve para tenerlo con las defensas bajas ahora Que viaje la moneda de tu mano A la mía, por ejemplo, es como muy difícil Aquí tiene una presión porque no sabe cómo va a viajar la moneda Y no se hace que tu mano viaje, o sea que tu moneda vaya a hacer de tu mano a mi mano ¿Vale? Él tiene que hacer que viaje la moneda de su mano a mi mano Ahí tiene una presión bastante fuerte porque no sabe cómo va a ser Está muy atento y con muchas expectativas de algo tan imposible como es que su moneda viaje a mi mano ¿Vale? Pero que lo hagas tú Fijaos Que viaje a moneda de tu mano A la mía, por ejemplo, es como muy difícil ¿Quiérame la mano? Si os fijáis es un smartwatch Super fácil de robar De un solo clic Y el reloj sale solo ¿Vale? O sea, estamos aprovechando También eso Fijaos Coloco la moneda Presiono, cierro Y al girar En esa transición de movimiento Clic y sale el reloj Ya está suelto Accede tu mano a mi mano ¿Vale? Aquí tiene varios detalles para el robo del reloj Fijaos lo que hago con el pie Tú tienes la moneda y la sigues sintiendo, ¿no? Sí, échate un pelín para ahí Ahí, perfecto Ya la de tres Tienes que hacerte bien accede tu mano a la mía ¿Cómo he hecho esto? Aquí giro Desagro Distracción física Le pego un golpe con el pie en el suyo A la vez que le estoy dando el orden de que se aparte Entonces aquí el espectador tiene un lío mental brutal Tiene que pasar la moneda de su mano a mi mano Le estoy dando la orden de que se pare Le estoy haciendo una distracción física con el pie O sea, el espectador tiene demasiadas órdenes No sabe cómo va a viajar la moneda No sabe cómo tiene que hacerlo O sea, es imposible que lo detecte además Si es un smartwatch súper fácil de robar, ¿vale? La moneda va a hacer de tu mano a mi mano ¿Sí? Tú tienes la moneda y la sigues sintiendo, ¿no? Sí, échate un pelín para ahí Ahí, perfecto Otra pregunta ¿La sigues sintiendo? La de tres tienes que hacerte bien si es tu mano a la mía Una Él no sabe cómo va a viajar Olvida completamente lo que está pasando en su mano O sea, obviamente no sabe dónde está el reloj ¿No? No lo sé Es que ya no sé si no lo has conado ¿Tú tienes la moneda ahí? ¿Tú estás notando la moneda ahí? Creo que sí Pero... Fijaos lo que pasa aquí Mirad su cara, ¿vale? O sea, su reacción es brutal Algo ha viajado Sopla Sí Vale, o sea, aquí está viajando su reloj No es lo que él se esperaba No viaja la moneda Las expectativas de Oh, va a viajar la moneda No se cumplen Pero está viajando otra cosa Y encima Claro, que viaje la moneda de su mano a la mía Es imposible O sea, mágicamente no, no, no Es muy difícil Con una sola moneda en su mano ¿Qué está sintiendo? Entonces Ha viajado un reloj Que es aún más imposible para él Porque es algo que estaba en su mano Hasta ese momento O sea, para el espectador Su reloj seguía ahí Hasta que ha viajado ¿Qué ha visto? Entonces lo estoy viendo como Como un Como un efecto mágico Más que con un Tío Y que me lo he quitado Bueno, hasta aquí podemos enseñar en YouTube Pero si quieres seguir aprendiendo Pickpocket de forma gratuita Sado ha preparado Un curso de iniciación Durante cuatro días Que simplemente tienes que registrarte En magicardestay.com Barra Sadoi Introduces tu correo electrónico Y de forma gratuita Te mandaremos cuatro clases En las que Sado te va a hablar De todo lo que necesitas saber Temas de doble realidad De psicología del espectador Distracciones físicas Verbales y visuales Cuando y cómo aplicarlas Por supuesto las técnicas De robo, de reloj, de cartera De lo que sea Es el mejor curso Para iniciarse de forma gratuita Y si luego quieres seguir aprendiendo Tiene un curso completo Más avanzado De casi siete horas Y casi cien vídeos En el que te lo explica Todo Todo lo que he ido aprendiendo Y desarrollando Durante tantísimos años Dedicándose profesionalmente A este arte Lo tienes ahí disponible Para que puedas dedicarte Incluso profesionalmente Hay una oportunidad brutal Porque es algo que siempre genera interés Sado le ha llamado En muchísimas televisiones Siempre los vídeos se le viralizan Con millones de visitas Y hay muy poca gente Haciendo esto Así que Entra en el enlace de aquí abajo Regístrate Que es una oportunidad única Y seguro que te va a encantar